Ante el conteo de votos que se está desarrollando en cada uno de los municipios del departamento, no se han presentado acciones terroristas, salvo una situación registrada en el municipio de Tarra, ocurrido hacia las 10 de la noche del lunes. Hay un ataque a la estación de policía con un artefacto explosivo, el artefacto efectivamente hace explosión, afortunadamente no tenemos ninguna novedad de gravedad ni en la población, ni en el personal de la fuerza pública, ni en las instalaciones, pues tampoco alrededor es con los vecinos. La policía pidió que se continúe por parte de la comunidad con el apoyo en información a las líneas de emergencia 123-112 y 165 para que se eviten acciones donde pueda resultar afectada la ciudadanía. Entre tanto, el apoyo para el traslado de urnas no tuvo ninguna novedad. Sí señor, ya se están desarrollando el último proceso, esperamos que hoy ya se culmine en todo el departamento ese escrutinio. En los municipios de la provincia donde la presencia de la fuerza pública es constante, se está a la expectativa en caso de alteraciones del orden público.